¡Hey Saurosei! Suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal. Hoy vamos a aprender tres patrones, llámese repica o llámese adorno en el bocón y vamos a usar este figuraje que tiene corchea y semi corchea y vamos a usar de ahora en adelante vamos a usar los signos para irnos familiarizando con los signos. En esta oportunidad voy a usar el signo de calderón y el signo de repetición. Este figuraje de corchea y semi corchea suena así. Pero con mi vocabulario de la percusión suena así. De estos dos, de estos dos figurajes, saqué este patrón. Recuerden que no es lo mismo entrar en un gocón con la clave llamada 3-2 que con la clave llamada 2-3. En la clave llamada se entra siempre en el grande, que sería así. Un, dos, tres y... Y en la clave llamada 2-3 se entra siempre aquí. Un, dos, tres y... Pendiente con eso. No es lo mismo, no es lo mismo. Ahora le vamos a dar con ritmo. Un, dos, tres... Los, dos, tres y... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.